Nos tomamos un café, comete de... Gusto de conocerte. Ahí estamos. Virtualmente. Sí, sí, virtualmente. Vamos a tomarnos un cafecito juntos porque también estoy congelado. Sí, sí, la verdad que está haciendo friecito, pero sale el solcito, pero luego corre airecito, parece un poquito al clima de la sierra. Tremendo, ya sabemos que Lima siempre nos sorprende con estas locuras por estas épocas y no nos podemos confiar. Bueno, ahora que no salimos es un poco, digamos, más manejable, ¿no? Pero antes sí teníamos que usar, pues, entre polo y encima chompa y encima casaca y encima chalina y, bueno, todo lo que se pueda poner encima. Claro, sí, lo sé, y más los músicos, sobre todo los cantantes, porque ellos tienen que estar bien cuidaditos, bien arropaditos para el show. ¿Es cierto? Imagínate, no, no, las manos heladas es un problema para toda la vida. Igual las gargantas, los bailarines, pues es todo un tema el calentarse antes, ¿no? Pero hay que sortear eso. Renzo, yo estaba viendo un poco de tu destacada trayectoria artística y me quedo sorprendida. Tú eres multiinstrumentista. Gracias. Cuéntanos. Cuéntanos sobre ello. ¿Cómo así aprendes a tocar tantos instrumentos? A mí me quedo maravillada cuando te viste en el sinfónico folclórico. De verdad, hiciste todos, arreglos para todos los instrumentos. Aparte de ello, te estabas tocando la Kenia y la Zampoña, ¿verdad? Y dirigiendo a la orquesta en ese momento. Sí, así es, tal cual. Tal cual, mira, te explico un poquito, por ejemplo, en cuestiones de estudios. Bueno, actualmente es un poco más, no tan impactante dentro de todo, porque ya hay bastante gente que hace eso. Ahorita vemos a un DJ y el DJ está mezclando, está cantando, está tocando guitarra. De repente tiene un tambor al costado y está tocando percusión. Entonces nosotros decimos, wow, es percusionista, guitarrista, cantante y todo lo demás. Entonces es un poco más flexible en esta época. Digamos que antiguamente sí yo me siento un poco de los pioneros que empezó esa locura. Porque antes no era tan bien visto. Antes era, ¿qué haces haciendo tantas cosas? ¿No típico peruano mil oficios? ¿Qué haces en eso? Anda a tu rama y punto. Pero sin embargo, para mí toda la vida los, los... De alguna forma los instrumentos han sido como los colores para pintar un cuadro. Yo siempre lo he visto así. Entonces, si de repente determinada canción yo me la imagino pues azul, rojo, verde. Entonces yo sé qué cosa voy a usar. Otra canción es distinto, que no es lo mismo que le pasa a un músico ejecutante. El trompetista todo el tiempo duerme, vive, respira con su trompeta. Y es su forma de expresión. En mi caso, siempre la expresión ha sido de manera de producción, a manera arreclística. Es como una orquesta. Yo cuando estoy dirigiendo la sinfónica, por ejemplo, para mí es delicioso eso. Porque tú levantas la batuta y suenan los violines, y a la izquierda tienes los celos, y más adelante tienes los cornos. Entonces tienes toda una gama de colores para pintar el cuadro que tú quieras expresar en ese momento. Y eso es especial, es espectacular. Yo como siento así, no podría elegir un instrumento. Siempre me dicen la clásica pregunta de, ¿con cuál te quedarías? No puedo, porque a partir de ahí todos mis cuadros serían una especie de monocromo y no me sentiría bien. Yo creo que un piano te da lo que no te aporta una batería, o lo que no te aporta una guitarra. Y lo mágico está en poder decodificar ese mensaje y poder transmitirlo mediante ese instrumento. Yo siempre invito a todos los músicos a que si no se quieren dedicar a otros instrumentos, pues, por lo menos que lo indaguen, porque es muy interesante. A un percusionista yo le puedo dar una chapita, y te apuesto que va a ser música. Así no sea un instrumento musical, porque se expresa mediante eso, y eso es muy interesante. Claro, lo que dices es muy cierto, de verdad. Definitivamente me puse a ver el video y me encantó, de verdad. Y la presentación que te hicieron también, ¿no? Muy acorde por lo que tú vas haciendo. ¿Cómo nace esto de la música en Renzo? ¿Cómo nace esta pasión en ti por la música? Yo creo que es, en general, como todos los talentos. Los talentos yo creo que pueden ser en un porcentaje genético, puede ser un porcentaje también a manera de escuela, digamos, ¿no? Lo que la familia un poco ayuda a la formación de un niño. En mi caso, digamos que yo he tenido, bueno, lo obvio de las dos, porque mis padres en su juventud, ellos hacían música, ellos tocaban, mi padre ha sido bajista, baterista, le das un piano y lo toca, le das una guitarra y lo toca. Entonces, ahí ya vemos también que él era multistrumentista. Mis hermanos también. En mi casa, siempre cualquier familiar, tú le das un instrumento y mal que bien lo va a tocar. Mi madre toda la vida ha cantado, de parte de mis abuelos, mis tíos, todos han hecho música. Lo curioso es que, digamos, que cuando yo llegué al mundo, nací, ya no había música, ya había pasado la época. Yo soy el tercer hijo. O sea, estamos hablando que mis papás tenían treinta y tantos, ya no cultivaban la música como lo hacían en los veintes. Entonces, yo nací en un escenario en el cual ya no había música. El único medio de conexión que yo tuve de niño con la música fue por mis hermanos mayores, porque ellos consumían, digamos, lo que eran los videos musicales de la época. Estaba rock de los ochentas, tipo, en español, como Enanitos Verdes, como Soda Stereo, ¿no? Y cosas en inglés también, como Guns N' Roses y, bueno, rock de los setentas. Eso fue lo que a mí me nutrió. Sin embargo, cuando comencé a generar cada vez más música y mi familia se dio cuenta de, este chiquito en serio está tocando música, no está jugando, está llevando un ritmo. Entonces, eso fue con lo que motivó a mi familia a volverse a poner la camiseta de músicos y hacer de alguna manera el grupo musical, que era el grupo musical síntesis de la época, en el cual era, pues, mi padre tocando, mis dos hermanos tocando. Y ahí fue donde yo realmente ya repunté con todo ya consumado, digamos, de que iba a ser músico y estaba escrito en la historia, en el legado, que iba a ser músico. Mira, ibas a ser músico ya, ahí ya lo tenías de herencia ya, ¿no? De ambos papás, mamá y papá. Y aparte lo habías visto, lo habías sentido desde la barriga de tu mamá, seguramente, toda esa emoción de la música. Seguramente que sí. Yo creo que mi mamá, de hecho, estaba escuchando música, algo. Por ahí creo que me contó que cuando escuchaba algo sentía que yo me movía, o sea, que es posible que yo estaba haciendo música. No sé si te pasa a ti. Por ejemplo, mi mamá, cuando estaba esperándome a mí, escuchaba mucho a Chopin, ¿ya? Música clásica. Bueno, igual, yo, igual que tú, he crecido en una familia, bueno, no es que sean músicos, pero sí han escuchado diversidad de géneros musicales, guayno, valses, rancheras, música clásica, baladas, los recuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me pasa que cuando escucho una pieza en especial, que es el Nocturno 9, Opus 2, de Frédéric Chopin, es como si esta melodía me enganchara a mí el alma, ¿no? O sea, de pronto, digo yo, la melodía que mi madre más escuchaba cuando estaba esperándome a mí, y es una cosa así que me teletransporta, es como si estuviera así en un lugar muy especial. ¿Te pasa a ti con alguna melodía, con alguna canción así, a ti, de pronto, que te enganches y que te teletransporta? Alguna... Qué buena pregunta, en verdad. Yo creo que al final de cuentas, la música para mí viene a ser como una especie de soundtrack, ¿no? Como nosotros escuchamos las películas. Es lo que adorna cada etapa de la vida. Exacto. Ahora, si tuviera que elegir una, pues es como elegir una edad. Yo creo que al final de cuentas, todas las edades son igual de deliciosas vivirlas. Pero es curioso, sí, claro, cuando estaba niño, pues yo escuchaba a Guns N' Roses, como te decía, de mis hermanos, y era un piojo de cuatro años gritando, ¡Wa, cancho de changa! Y eso era, ¿no? Yo escucho esa canción, por ejemplo, hasta ahora, o Sweet Child of Mine, canciones míticas que, por ejemplo, para los chicos son igual de míticas. A mí me retorna a mis cinco años. Ya ves. Y yo vuelvo a vivir esa idea. Después, bueno, no sé, canciones de Kenny G, también para mí fue 11 años, 12 años. Ya ves. Grover Washington. Bueno, lo malo y lo bueno es que yo también he pasado por tantos géneros que al final de cuentas no me siento de alguna forma estable en ninguno. O sea, yo soy como un trampolín. Estoy en el jazz, chicorea, estoy con, no sé, Michel Camilo, y de pronto me voy al flamenco con tomatito, y de ahí me voy a la salsa, y de ahí regreso al reggae, y me voy a la balada, y a la música clásica. Y al final de cuentas, todo te transporta. Yo escucho los conciertos de Brandenburgo, el 1, el 2, el 3 de Bach, y para mí, yo regreso a mis, wow, ¿qué puede ser? 19 años, 18 años. Entonces, al final de cuentas, yo creo que música es música. Eso es algo que yo siempre lo digo. No existen barreras de géneros. Solamente existe, digamos, la buena, y la entre comillas mala música. Pero yo creo que al final de cuentas, uno decide que escuchar, la música nos alimenta, la música nos nutre, es como cuando vemos una película y después de haberla visto, tienes que haber sentido un cambio en ti. No tiene que ser algo vacío. Tienes que haber sentido que algo te nutrió. Cuando tú comes, igual estás ingiriendo algo saludable. Lo mismo pasa con las ondas sonoras que nosotros las percibimos mediante el oído. El oído es tan genial que puede identificar tales vibraciones, y todo eso para nosotros es enriquecedor. Se supone que la música es eso, nos aporta vida, nos hace la vida un poquito más bonita. Y de eso se trata, de disfrutarla. Claro, como dice, es el lenguaje universal, ¿no? La música. Y el que hayas pasado por todos los géneros musicales te hace también tener una gama diferente, una apreciación también musical muy buena para que tú como músico, valga la redundancia, puedas aplicarlo a la hora de poder componer, a la hora de hacer los arreglos musicales, a la hora de sentarte en el piano o de pronto empezar a cantar, ¿no? Eso es maravilloso. Yo no sé tocar ningún instrumento, yo solo sé tocar la puerta, nada más. Siempre digo eso, ¿no? Sí canto, sí he tomado clases de canto, sí me gusta cantar. Pero con ritmo la tocas. Sí, claro. Afinadita sí soy. Y tengo un buen oído. Eso sí. Soy consciente que tengo un buen oído musical. Buenísimo. Eso es bueno, se apreciar, no me hay que leer una erudita, porque obviamente, pero sí, 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 sí apreciar música. Me encanta mucho la música clásica, me encanta mucho la ópera, la ópera. Pero bueno, yo fascinaba con todos los demás géneros musicales, o sea, algunos reggaetones inclusive me gustan, con eso te digo todo. Ok. Claro, claro, claro. ¿Cómo es posible? Pero no, sí, sí, hay algunos que como que son, ahí como que tienen un ritmo como que se pega, como esto, ¿no? Pero bueno, es musical. Ya me imagino tu playlist, ya, debes saltar de Brahms y Schubert hasta J Balvin. Con Iquillam. Incluyendo a Thalía, no te vayas enojada. Oh, claro, claro, sí, sí, claro. ¿No? Pero sí, bueno, a mí me encanta, y Rocío Durkart, para mí la grande de Rocío Durkart. claro. Para mí es un referente magnífico, porque cantaba, bailaba y actuaba, o sea, imagínate, una artista completa, ¿no? De lo que es en el ámbito de las mujeres, y de los varones, pues está Rafael, José Luis Perales, José José. Claro. No, o sea, es que mi madre me despertaba desde las cinco de la mañana con José José, Almohada, El Triste, y que Agnesi, entonces, tú, ya tú, yo parezco la fan de José José, ¿no? Entonces, este, que lo he crecido escuchando gracias a mi mamá, ¿no? Y, y bueno, es, es parte de, de la cultura musical que uno va teniendo también, y eso ayuda, ayuda, a mí para lo que ha sido mi labor como periodista me ha ayudado muchísimo, ¿no? Conocer de música, y tener más o menos un conocimiento ahí, ¿no? Renzo, yo veía un video ahí en tu canal YouTube, este, que deben de visitar todos los que nos están viendo, porque está muy bueno, muy interesante el material que tienes ahí. Gracias. Te veo ahí, eres tú tocando, ¿cierto? La batería, chiquito. Hay un video donde estás tocando. Ah, de niños, sí, claro, sí, sí, sí. Y yo me quedo asombrada, yo, yo te imagino a ti de pequeño haciendo eso, como te vieron tus padres, ¿no? que estabas haciendo música, claro. Y te veo tocando ahora con tu papá, o sea, eso es algo maravilloso, ¿no? Es ver cómo un hijo puede heredar ese talento, ese gusto, y luego sentarte con tu papá y hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué sentiste en ese momento al hacer ese video? ¿Cuál fue tu emoción, tu sentir? Uy, emotividad pura, mi querida Mechita, de eso se trata. Al final de cuentas, yo cuando canto una canción con mi mamá, o cuando toco con mi papá, o en general, ¿no? Como te comentaba, de toda la familia, siempre, pues, a la hora del cumpleaños, como era antes, ¿no? Ahorita ya tenemos que acostumbrarnos a la nueva realidad. Pero, digamos, siempre había un piano, siempre había una guitarra a la mano, y era, pues, el happy birthday recontrafinadito y a voces, y era como, claro, y era muy divertido al final de cuentas. Yo creo que siempre tenemos esa conexión nosotros. Es tan natural para nosotros hacer música que es como de repente para tal persona pues jugarse una pichanguita con su papá, no sé, jugar algún dominó, algo, ¿no? En nuestro caso es música. Nosotros siempre respiramos música, nos divertimos mucho tocando música, y sobre todo ese tema que yo recuerdo en mi niñez haberlo tocado, haberlo tocado bastante en programas de televisión, en teatros, y siempre mi padre, pues, al costado apoyándome. Yo creo que eso es bien importante. Mi padre me apoyó muchísimo, siempre en algún momento se me caía la baqueta o se me soltaba algún tambor, pues él estaba ahí para solucionarlo, él era como que mi stage manager, él me cuidaba, el guardaespalda y todo, el manager me cuidaba mucho y para mí siempre fue un enigma al final de cuentas verlo tocar ese tema, porque al final de cuentas yo lo tocaba, él me lo enseñó, pero nunca lo tocamos juntos. Y bueno, tal que, mal que bien como sean, aparecen situaciones como esta cuarentena en el cual estábamos acá y tenemos la opción, tenemos la dicha de tener los instrumentos y dijimos, ¿por qué no hacerlo, o no? Y al final de cuentas justo calzó con el día del padre, pues fue genial y nosotros, le propuse la idea, lógicamente me dijo, espectacular, hay que hacerla, fue divertido, claro, él es más nervioso que yo, porque él es ingeniero civil, él no es músico de profesión, él se divierte. pero no se nota, o sea, para nada. No, mi padre vive la música impresionante, de verdad que siempre las conversaciones siempre van por la música, la teoría, la técnica, nos divertimos, al final de cuentas es eso, es pasarla bonito y la gente de repente que incluso, pues, hijos, hijas que pueden cantar con sus papás, háganlo, de verdad que sí, disfruten, aparte que la vida es corta, la idea se trata de pasarla bien, de sentirnos bien, si no, no existirían los karaokes, la gente no iría a soltar sus gallos, la idea es eso, la idea es pasarla bien, tocar bien, y de verdad que a mí también me gusta mucho cuando yo veo a mis amigos que pueden tocar con sus papás, que pueden tocar con sus tíos, incluso algunos amigos míos ya con sus hijos, eso es genial, me mandan videos de sus hijitos tocando, pues, su instrumento, o de repente, otro instrumento que el papá no toca, y es muy curioso, es muy lindo, muy emotivo ver ese momento. Claro, yo te veía ahí de pequeñito y luego veía el video ya cuando estás dirigiendo ahí en el escenario, y entonces me ponía a pensar, siempre uno juega de niño a lo que quiere ser de grande, ¿no? Es decir, quiero ser doctor, quiero ser enfermera, quiero ser bombera, quiero ser maestra, ¿no? Pero a veces te gana, a veces son muy pocos y que tienen esa fortuna de abrazar el sueño que jugaban de pequeño, ¿no? A veces son muy pocos y no pueden realizarlo. ¿Tú te imaginabas que aquel pequeño chiquitito que tocaba la batería hoy pisa grandes escenarios y ha tenido la oportunidad de acompañar a grandes artistas? ¿Tú te imaginas eso? Si retrocedieras a tu infancia un artista, ¿qué le dirías a ese pequeñito que hoy...? ¡Guau! ¿Me agarraría así a cachetadas como Whiplash? ¡No! ¡Practica más! No, en general, mira, yo de niño tengo muy pocos recuerdos porque para mí era jugar. Es como si le preguntaras a un niño, ¿te acuerdas cuando jugabas tal? Pues no, porque toda mi vida era jugar y me divertía tanto y a tal punto que según me cuentan, yo dejaba de comer, dejaba de dormir. Recuerdo todavía cuando me regalaron mi primera batería así grande porque yo tuve una pequeña que era la que me armaron, ¿no? Mis hermanos, mi mamá, mi papá, me armaron una batería de antaño por los años 90 que te imaginarás lo que eras, así este, baldes de pintura como tambores, azafates de tortas, palitos, yo tocaba con eso. Pero en algún momento mis papás hicieron el mega esfuerzo de poder comprar una batería ya profesional grande, la trajeron en mi sala y yo ese día no dormí, fue Navidad, del 89 si no me equivoco. No dormí, no dormí, para mí era mi juguete genial, era como un niño que le lleven un carro pues a control remoto, no sé, que tiene luces, pues te quedas jugando toda la noche con eso y eso fue lo que me pasó. Bueno, lástima para mis vecinos que era una batería y tú... No de nada se dormía nadie. Te imaginarás, claro, pero no, yo, yo para mí era el máximo juego de la vida y fue juego tras juego tras juego. En algún momento pues mis papás me llevaron al conservatorio, comencé un poco más a aprender un poco más de lo que era la teoría de la música, el audio perceptiva y ahí ya comienzas a darte cuenta, ok, este juego también tiene toda una historia detrás, hay toda una profesionalidad detrás. Entonces, la idea es conectarte con eso sin perder la magia de un inicio porque también a veces muchos músicos se vuelven muy técnicos y pierden un poco el feeling que uno sintió. También he vivido eso con muchos compañeros, ahora le dices vamos a tocar, ya, ¿cuánto es? ¿Cómo es? O sea, todo lo ven trabajo, todo lo ven muy serio y yo creo que se olvidan de cuando ellos en algún momento agarraron la guitarra y dijeron quiero tocar porque siento que este es el medio de expresión que tengo que hacer y yo creo que eso es algo que nunca se debe perder y eso es un poco lo que a nosotros nos motiva, ¿no? El seguir, a menos a mí me motiva día a día el mejorar, el hacerlo mejor, el empaparme de cada estilo, cada instrumento que por ahí algún amigo me dice, mira, acabo de descubrir, no sé, en Etiopía un instrumento de percusión, a mí me encanta, yo me voy ahí, no paro horas de estudiarlo y bueno, al final de cuentas también gran mérito se llevan a mis padres porque ellos fueron los que, como tú bien dices, no me pusieron ninguna traba, tuve toda la suerte del mundo por parte de ellos porque también sé que hay padres que digamos mal que bien los quieren guiar por los sueños de ellos y yo creo que un poco realmente lo que debe hacer el padre es encontrar cuál es el talento del niño y darle rienda suelta para que lo desarrolle de esta forma el niño va a trabajar en lo que le gusta se va a desarrollar en eso y va a ser lo mejor que puede hacerlo no va a haber otro incluso en el mundo que lo haga con mayor pasión porque eso es lo que le gusta y bueno ahí mis padres son los ganadores esa es la palabra clave pasión pasión en lo que haces que tengas la posibilidad de hacer eso que te apasiona vivir de ello que como te digo no todos tenemos digamos esa posibilidad y lo importante es el apoyo de los papás que te digan ya tú quieres hacer eso entonces te vamos a apoyar y siempre tener las palabras de aliento de ellos aunque siempre los papás son los más críticos también con uno mismo no 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 pueden estar súper orgullosísimos de ti hacer fiesta y todo llamar a los amigos mira mijo pero después te dicen no tienes que mejorar lo digo por experiencia por mi mamá pero bueno claro las madres yo creo que son así mi madre es mi principal fan y es la más crítica siempre cuando yo creo que algo está perfecto ella llega y me dice no le falta esto mi mamá tiene una oreja que no te imaginas y al final de cuentas todo todo sea para conciertos en vivo sea para producción musical incluso en el estudio a veces ella también va y igual le va a escuchar y es la principal crítica y es totalmente válido qué bonito Renzo este camino que tú tienes este vivir de la música heredado de tus padres y que has podido realizarlo en diversas maneras sobre todo a través de las composiciones ya son 30 años que estás celebrando de este camino que no se dicen o sea se mencionan fácil pero si tú te pones a analizar todo lo que ha habido detrás ¿cómo te sientes de este camino de 30 años dedicados a la música? en principio me da bastante risa en un principio porque yo ni cuenta me di es más mi mamá me hizo pensar hace unos años recién que oye no hicimos nada para tus 25 años o sea en verdad yo no cuento los años pero ahora sí me da bastante risa porque incluso yo he estado en escena con varios artistas que han cumplido sus 25 o 30 años de carrera y estamos hablando que son artistas de 40 y tantos años 50 y tantos años y me da mucha mucha risa en verdad que yo tengo 34 actualmente y estoy cumpliendo 30 pero es porque empecé pues bastante pequeño tenía 4 años cuando empecé y bueno a partir de ahí yo creo que de que fui bendecido por algún ente alguna energía universal que viene de arriba definitivamente pero yo considero que eso realmente es el 30% de lo que puedes lograr incluso menos porque mucho tiene que ver la disciplina mucho tiene que ver la perseverancia no todo sale tan fácil o nada fácil mucha gente me ha dicho a mí ay sí porque a ti todo te sale fácil y de verdad que no es así solo que la gente digamos que tras mambalinas no ve cuántas horas uno ha estado delante de un instrumento al final de cuentas diariamente 8 horas todos los días algo te tiene que salir pero si tienes que saber que vas a sacrificar cosas por ese fin uno se proyecta y si dices yo quiero hacer esto lo vas a hacer al final de cuentas para mí de niño era un juego como te comentaba yo estaba todo el día tocando batería hasta que al final de cuentas pues de alguna u otra forma me volví una especie de maestrito tocando batería porque todo el tiempo lo hacía pero era a mi manera era empírico y en algún momento cuando descubrí un poco la onda profesional que es cómo te tienes que comportar qué es lo que tienes que hacer qué es lo que tienes que estudiar pues mucho más porque al final de cuentas ahí yo cuando estudiaba en el conservatorio estaba exactamente en el mismo tiempo en el colegio y tenía que sacrificar muchas cosas me he perdido infinidad de fiestas con mis amigos me he perdido un millón de paseos pero eso es algo que al final de cuentas vale la pena vale la pena el trabajar en base a algo que tú quieres lograr y mucho más ahora que como que me veo y veo atrás y digo sí valió la pena totalmente todo lo que he formado todo lo que costó cada gota de sudor lágrima y todo vale la pena y aún así el mundo del arte es tan pero tan cruel que todavía no estamos pero ni en el 5% de lo que podemos alcanzar entonces al final de cuentas tenemos muchísimo más por estudiar muchísimo más por seguir y yo siento una presión a manera personal que es una presión bastante positiva creo yo de cargar la cultura peruana yo creo que el Perú es uno de los países más ricos a nivel mundial y es más hasta universal astronómico diría del universo porque en verdad tenemos cultura por todos lados tenemos gastronomía tenemos turismo tenemos arte a morir levantas una piedra en Perú y encuentras un artista sin embargo creo que el potencial no está a manera universal explotado pero ningún 5% es mínimo lo que estamos afuera y al final de cuentas podemos hacer más y eso es una cuestión de seguir remando seguir pedaleando tenemos que seguir en esto no porque llegue uno ya llegó la idea es si uno tiene que cargar esta bandera para llegar el número uno pues ese es el que va a extender la mano atrás para poder ayudar a todos a llegar y si en buena hora yo lo puedo hacer pues yo qué más que me estoy matando para poder hacerlo en el sentido de estudiar de la disciplina de la perseverancia se trata de eso tener respeto tener amor no perder la pasión y tener esa carga emocional que es lo que al final de cuentas representa tu cultura yo bueno como todos los peruanos tenemos un poco de todo pero creo que nos sentimos súper peruanos para mí es un honor respirar lo que yo respiro escuchar una banda de sicuris escuchar a alguien tocando una kena escuchar un cajón y ser tan diversa la cultura por todos lados porque ya Perú ni siquiera solamente es zampoña actualmente Perú es guitarra eléctrica Perú es batería Perú es piano Perú es incluso un DJ reggaetón es Perú entonces al final de cuentas yo creo que el mensaje es lo más importante es entender eso y eso es lo que a mí me motiva a seguir yo creo que esos 30 años realmente son el primer nivel tienen que seguir los 40 los 50 y cada vez más arriba entonces perdón te emocionó te emocionaste va la música emociona me emociona cuando uno habla de Perú te emociona uno mucho de verdad y acá nos están saludando desde Argentina Carla este si nos ven desde Argentina te cuento qué bonito eso es lo bonito del del internet sí y luego bueno el programa queda ya colgado en Instagram y la gente también nos ve después como que en diferido y ya me han escrito de Estados Unidos me han escrito de España les gusta las entrevistas sí así que te van a ver también aparte que tú eres conocido también como artista yo me emociono cuando escuché la canción este junto a Bayón porque realmente este le cantas a la marinera y yo me imagino que por algo especial le cantas a la marinera ¿cómo nace esa canción? marinera de mi alma ¿cómo nació? esa canción de verdad que fue una locura fue un experimento y en varias etapas te cuento la primera etapa yo conocí una amiga que baila marinera actualmente es campeona de campeonas de campeones de campeones su nombre es Yanela sí, sí Yanela Solorza es espectacular bailarina una gran amiga de muchos años y es como que pude conocer realmente la marinera un poco de adentro yo siempre la había visto de afuera bueno, como creo que la mayoría lo conoce ¿no? que hay baile la danza nacional y lo demás pero yo pensé que era como bailar salsa y punto pero no me di cuenta de que es disciplina pero por dos mil hay gente que llega a extremos incluso de llegar con los pies sangrando es una cosa de locos y me impactó ese amor que tienen hacia la marinera toda esa gente que de verdad se carga la bandera en la espalda y no solo eso sino es que ella a su vez tiene una hija tremendo talento también ella se llama Yanela Segura estaba chiquita pues estoy hablando hace aproximadamente unos cinco o seis años atrás y pude ver también que ella igual campeona de campeona de campeona de campeones heredó la misma magia lo mismo hablábamos la herencia la sangre ya está y aparte de eso pues lógicamente el amor de la mamá a la hija entonces se me ocurrió esta historia al final de cuentas todas las canciones son historias y yo quise plasmar en una canción esta historia yo dije que bonito que la mamá siente el amor por la marinera que le traslade ese amor a la hija sintiendo el amor por la marinera y el amor por la hija entonces al final de cuentas de manera simbólica digamos estamos hablando del papá hijo perú peruanos hay un montón de formas de ver el tema y me pareció genial cuando comencé a estructurar el tema en un principio lo iba a hacer yo solo porque en el primer disco por ejemplo yo también lo hice así lo compuse lo toqué yo todos los instrumentos tipo Paul McCartney tipo Stevie Wonder batería yo grabé bajo yo grabé guitarra yo era feliz y al final de cuentas era por una cuestión de que el mensaje lo mismo que hablamos cuando tú convocas te explico un poquito como productor cuando tú convocas músicos tienes que esperar que este músico entiende el mensaje que tú quieres decir y que él lo diga por ti es complicado no siempre se encuentra el individuo indicado para que pueda replicar ese mensaje entonces yo dije ¿por qué voy a jugarme o molestarme al final de cuentas llamando a alguien para que diga ese mensaje si yo lo puedo decir? entonces lo que hice fue ponerme la camiseta del baterista y yo lo dije desde la batería me quité la camiseta del baterista me puse la del guitarrista y yo dije el mensaje de la guitarra entonces al final de cuentas es una ventaja porque ese primer disco yo considero de que está todo dicho como yo exactamente lo quería decir yendo a la marinera por ejemplo yo planteé hacer eso en un inicio grabé los primeros instrumentos pero sentí que el mensaje me quedaba corto porque me di cuenta de una cosa de que simplemente los músicos no solamente son música tocando uno cuando toca suena y todo bien pero yo creo que son energía al final de cuentas cuando tú escuchas a alguien transmitiendo esa energía es lo que te brinda la música en vivo que no te brinda necesariamente la música grabada y mucho menos la música secuenciada porque estamos hablando de músicas que son creadas por ordenadores que no hay un factor humano atrás y eso es algo mágico como tú decías de la música de Rocío Durca de la música de los 60 70 80 que poco había un manejo tecnológico atrás entonces yo quería que más gente dijera este mensaje no solamente yo comencé a convocar más gente y sin darme cuenta terminé con violines violas celos cornos flautas trombones trompetas y todos mis amigos se unieron a este mensaje y eso es lo rico de esta marinera que al final de cuentas no solo soy yo cantándole al Perú digamos que yo estoy adelante pero al final de cuentas somos todo un manchón es una especie de arenga y por eso es que al final de cuentas la marinera como una especie de himno se escucha tan fuerte y es porque hay un montón de todos mis amigos cantando ese mensaje conmigo que me parece impresionante maravilloso esto llegó a tal punto arriba que yo dije ¿y ahora qué hago? esto ya está muy grande yo decía esto tiene que ser cantado por un ícono ¿quién más ícono que una voz que se me vino a la mente? la señora Eva Young la gran artista que para mí ha sido parte de mi formación yo de niño también he escuchado muchísimo su música creo que como todos nosotros incluso en el extranjero es lo que más escucha y al final de cuentas pues yo dije Eva tiene que cantar esta canción en algún momento no sé cómo porque no la conocía nunca había trabajado con ella no tenía contacto con ella al final de cuentas yo volé como mucha gente vuela con sus proyectos yo quiero hacer una casa en tal país ni siquiera tengo la visa pero yo quiero hacerla entonces te proyectas por eso que me demoro tanto estamos hablando de 5 o 6 años atrás el grabarlo me demoró como 2 años por ahí la vida es grande y yo creo que parte también de mi talento de mi empeño de mi trabajo es que siempre existen las recomendaciones al final de cuenta me imagino yo que le habrán le habrán hablado bien a Eva en algún momento de mí y llegamos a conocernos ella me dijo si te conozco admiro tu trabajo sé lo que has hecho me gustaría que hagas un arreglo para mí para un show yo me quedé que me esté pidiendo un arreglo por favor claro que sí no hay forma que te diga que no genial entonces trabajé el arreglo no solamente llego ahí porque a ella le gustó y me invitó a tocar con ella en el concierto como parte de la banda porque ella en su marco musical digamos que ella no tiene pues guitarra eléctrica no tiene un segundo teclado entonces me dijo yo sé que tú tocas varias cosas tú puedes aportar me dio bastante carta libre me dijo tú adorna con lo que quieras al final de cuentas imagínate qué mejor que me diga eso yo estaba pero enamorado de estar ahí feliz y encima era mi trabajo imagínate encantado de la vida pasó todo esto aproximadamente unos dos años más todavía porque yo soy la persona más respetuosa de la vida que yo sé que Eva tiene pues una agenda súper complicada no es que uno la llama y ya está mucha gente cree eso no me dice oye tú que trabajas con Eva pídele un saludo no es así de fácil porque tiene un millón de cosas que hacer y bueno en algún momento pues ya me llené de valor y le dije evita como yo le digo mi madre querida madrecita escúchame esto y le dije le conté la historia le dije tengo esta marinera es una marinera fusión y como yo sé que ella es bastante versátil en los estilos ella ha hecho salsa ha hecho rock ha hecho cumbia ha hecho todo es muy aperturada a todos los estilos y así crucé los dedos y se le enseñé a ver qué opinas y mi sorpresa yo estaba así temblando y de verdad que me dijo me encanta la canción la letra está muy linda la música está muy linda yo me quería desmayar en ese momento literalmente no sé ni cómo no me desmayé pero claro imagínate después de 5 años o 6 años de haber estado soñando hasta que se hizo realidad bueno cuando se hizo realidad peor todavía porque toda la gente que estaba atrás mío se puso más feliz conmigo y muchos encima se sumaron porque también está Johan Vargas en espectacular staff de bailarines está mi hermano Arturo Chumbe que también se sumó con la elegancia muy al ballroom digamos de cierta forma en el baile porque es una marinera fusión no es una marinera tradicional encantado encantado qué mejor forma de recibir los 30 años de qué manera con quién encima yo no puedo estar más agradecido con todo y lo más crucial y lo más crudo de esto es que yo no creo que esto se va a acabar aquí porque se supone que siempre son retos que uno tiene en la vida estoy cumpliendo 30 años yo creo que vienen muchos más y lo malo es que me he puesto la valla bastante alta así que lo que viene tiene que superarlo yo no sé ni cómo pero vamos a trabajar para superar vas a ver que sí vas a ver que sí porque cuando uno sueña y sueña en grande y de pronto todo se va acomodando ¿no? para que eso suceda ¿no? ella había escuchado de ti y luego te invita a que participes con ella todo se va dando ¿no? yo creo que cuando ya tú logras y te entiende perfectamente porque cuando uno está concretando aquello por lo que tanto he soñado te tiemblan las piernas las manos te sudan te quieres desmayar pero dices no, 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 no profesionalmente no lo puedo hacer no lo puedo hacer entonces tranquilo si a mí también me pasa ¿no? yo he entrevistado muchos artistas que yo no pensé entrevistar que algún momento dije lo voy a hacer pero quedó ahí y cuando logré hacerlo sentí esa misma emoción que tú cuentas ¿no? Renzo ya estamos mire imagínate se pasó rápido el programa y estamos casi llegando para la parte final yo quisiera que me regales un poquito si pudieras de la canción puedes cantarnos un poquito de claro claro que sí de hecho va a ser una versión porque definitivamente este tema yo lo estructuré para que sea un dúo entonces hay partes pues que voy a extrañar a Eva a mi lado ¿no? pero bueno voy a modular el tono para que más o menos ahí se entienda yo puedo sentir tu voz cabalgando en mi ilusión conquistando el corazón del que siente mi canción como un aguillo yo te juré lealtad como hijo a su papá te venerá marinera de mi tierra de mi corazón minera de mi alma me rindo ante ti yo pongo en ti a mis hijos como prueba de fe quiero vivir por ti quiero morir por ti mi libertad depende de ti bravo bravísimo Renzo Dalí que emoción ¿verdad? y esa manera esa pasión con la que tocas el piano de verdad de verdad mi respeto Renzo y mi admiración también muchísimas gracias yo soy una afortunada de poder tener este espacio a través de Instagram que nació en este tiempo de cuarentena y me ha permitido viajar a tantos lugares fuera y también dentro de mi país para poder seguir difundiendo el arte y la cultura que es el objetivo de Meche TV ¿no? entonces yo así como contigo de invitado me siento cada invitado para mí cada artista es un honor entrevistarle aprendo mucho de cada uno me siento muy feliz de poder difundir el arte del talento en este caso tu arte y tu talento y yo te pediría de pronto hay personas que nos están viendo hay gente que nos va a ver luego en el programa cuando ya lo subo a YouTube porque también lo subo a YouTube a mi canal de YouTube ¿qué les dirías a los jóvenes en este momento si bien es cierto estamos en una circunstancia tremenda que aún no sabemos cuándo va a terminar y muchos tienen sueños muchos quieren abrazar algo quizás la música el canto no lo sé ¿qué les dirías tú para lograr ese sueño? ¿cuál sería ese consejo que les darías? en principio yo creo que debemos pensar como dicen o incitan un poco a pensar nos comparten el pensamiento los emprendedores al final de cuentas yo creo que todos debemos ser emprendedores y debemos en cierta forma darle la vuelta a lo que estamos viendo usualmente cuando pasan cosas negativas que es como lo que nos está pasando actualmente si te das cuenta los emprendedores la gente de éxito no lo ven como nunca cosas negativas nunca lo ven como cosas negativas siempre lo que ven son oportunidades esto es una oportunidad es un giro que nos está obligando la vida para hacer pero ya depende de cada uno qué es lo que va a hacer si ahorita digamos tu motivación porque no te queda de otras quedarte en casa pues ya depende de ti qué es lo que vas a hacer hay gente que se la pasa renegando y se la pasa queriendo cambiar esto cuando al final de cuentas no te conduce a nada y yo creo que más bien es una oportunidad para hacer muchas cosas que hemos querido hacer y que no hemos podido en general yo creo que el ser humano es bastante así el ser humano quiere hacer limonada cuando tiene naranjas en vez de hacer si tienes naranjas haz naranjada entonces ubícate lo que tienes cuando muchas muchas veces hemos estado afuera de casa hemos dicho ay cómo quisiera estar en mi casa para ponerme a limpiar para ponerme a hacer esto mil millones de cosas que quiero hacer si estuviera en mi casa y ahora que estamos en mi casa todos dicen no ay quiero salir quiero hacer mil cosas afuera entonces yo creo que es cuestión de decisión de lo que hablábamos mechita de disciplina de amor más bien por lo que uno quiere hacer y estructurar hay que ser muy ordenados en el tiempo hay que ver que el tiempo no es ilimitado el tiempo es un bien que se nos está acabando día a día y tenemos que vivir la vida de cierta forma que nos haga feliz que dejemos una huella una huella puede ser física o puede ser en los corazones de los demás que es aún mucho más importante al final de cuentas yo creo que esa es un poco la trayectoria de las canciones una canción nace con una guitarra en el compositor o con un piano en un estudio de grabación pero realmente el fin de esta canción es que cada persona que escucha la canción la haga suya la haga parte de su historia la vuelva a reinventar y le dé un sentido de eso se tratan las canciones y al final nosotros no hacemos nada más que eso nosotros no podemos dar RCP no podemos de cierta forma pues curar contra el COVID no podemos pero sí podemos de cierta forma arreglar las cosas de manera espiritual de manera sentimental que la gente escuche una canción que siente un sentimiento bonito y esto alimenta las ganas de salir adelante al final de cuentas se trata de eso y bueno en general el mensaje digamos cerrando la idea es que el sueño que tengan vayan con todo hacia ello no hay nada imposible cuando algo parece imposible es cuestión de técnica es cuestión de ver bien a dónde se van a dirigir y cuál es el camino para llegar y casi siempre se puede llegar a costa de repente a veces de horas a veces de años pero se llega y no perder nunca la pasión y la motivación de seguir porque a veces yo también yo sé que cansa intentar hacer lo mismo intentar hacer lo mismo y no siempre se puede yo lo he vivido incluso con los instrumentos musicales me acuerdo cuando recién agarré el saxofón y lo tocaba y mucha gente me debe entender de repente los soplas y suena y yo quiero que suene y me sonaba y así me la pasé un año un año que no podía pasar esa especie de piedra que yo tenía entonces centrarte trabajar en paz en calma y lo vas a lograr y en algún momento se dan las cosas y de pronto el saxofón comenzó a sonar mucho mejor y eso es una experiencia simplemente personal pero cada uno pudo llevarle cada uno pudo llevarlo a su vida a las cosas que le pasan hay un montón de problemas que uno puede tener a manera de vida con familiares con enfermedades con un montón de cosas pero al final de cuentas se trata de ser felices ayudar a nuestro entorno y nunca perder nuestros sueños que es lo más importante es la motivación de vida que todos debemos exacto completamente de acuerdo contigo aportar desde donde nos toca a hacer un poquito mejor el mundo desde donde nos toca quizás no somos maos para cambiar de la noche a la mañana algo pero ya desde lo poquito que hagamos nosotros desde lo que nos toca ya estamos haciendo algo por nuestro país algo por por salir adelante hay gente que se ha enganchado de Huancayo que te dice lindo felicitaciones por lo que has cantado les ha encantado y bueno Renzo yo para ir terminando el programa ha sido un gusto tenerte invitado cuando gustes Meche TV tu casa gracias estaremos muy pendientes de lo que vas haciendo cuenta con nosotros para seguir difundiendo lo que tú deseas transmitir y bueno ya estamos celebrando nuestro tercer año en julio tres añitos recién a nombre propio como Meche TV ha sido un camino muy bonito con lágrimas altos y bajos pero ahí la seguimos porque esto es lo que amamos y nos apasiona así como a ti la música ¿no? Renzo yo no sé si para terminar tú quisieras decir algo más cerramos con un un pedacito más de Marinera de mi alma o alguna otra cancioncita no sé si tú deseas tú siempre te libres en verdad solamente quiero agradecerte de verdad Mechita me encanta tu vibra me encanta tu energía tu positivismo de verdad que la he pasado muy bien el cafecito me cayó perfecto en frío que estamos aquí está espectacular también agradecer también a toda la gente que se está conectando y veo pues a Guadalupe tanta gente que está ahí metida de verdad un gran abrazo a todos entre músicos no músicos yo siempre trato de llegar a todas las personas darle lo mejor de mi corazón a mis colegas amigos músicos productores artistas y en general también pues de alguna u otra forma enriquecer esos corazones de la gente que no son músicos y también me gusta mucho enseñarles porque yo creo que al final de cuentas es como un nutricionista que te enseña a comer tú no eres nutricionista pero tú quieres comer sano entonces lo mismo que hablábamos del audio tenemos que saber qué es lo que estamos viendo cómo lo vamos a consumir y en este caso cómo vamos a escuchar la música es muy importante eso y bueno en general eso muchísimas gracias por el espacio felicitaciones por los tres años que no son nada fáciles ahí estamos y bueno los quiero dejar con un temita que se llama eres que es como una especie de festejos allá medio raro en versión lógicamente acústica y bueno ahí yo creo que les va a gustar nos tomamos un café con México TV el gran Benzo Dalí del Perú para el mundo señores la razón de mi vida imaginándote en mí cada noche mi alma que toma un buen por tu pie siente un grito de misterio y de pasión cómo no ver en ti al ángel que va con mi voz yo cuidaré de ti mi niña siempre tendrás en quien confiar cómo no sentir que tú creas vida con soñar tu inocencia inspira mi cantar yo diré que tú eres el cielo eres el mar eres la magia que reina mi andar eres mi cielo eres mi mundo que día y noche tú vuelves verdad eres el viento eres mi vida eres la estrella que invita caricias eres el sol que ilumina mi día eres eso y mucho más eres mi verdad eres mi verdad eres mi verdad bravísimo aplauso desde todos los lugares donde nos estamos aplausos para el gran Renzo Dalí muchísimas gracias Renzo ha sido todo un honor tenerte en el programa estoy segura que nos vamos a volver a encontrar en otra entrevista y bueno todos los éxitos del mundo para ti siguen soñando en grande y estamos seguros que lo siguiente que nos vas a presentar va a ser maravilloso con este talento te lo auguramos te lo digo mecha te ve la gente lo vea ya lo sabes gracias Renzo muchísimas gracias Mechita cuídese mucho chau buenas noches esto fue nos tomamos un café con Mechetev estuvimos en entrevista con Renzo Dalí transmitiendo del Perú para el mundo con mucho gusto yo soy Mercedes Moreno y esto fue nos tomamos un café con Mechetev gracias chau chau chau